De un recibo a otro yo creo que ya se ve mucho la diferencia de pagar mil pesos, mil doscientos, ya mucho a cinco mil ciento ochenta y cinco, porque aquí se refleja, aquí tengo los recibos y es lo que yo vengo a reclamar ahorita, porque a mí no se me hace justo. De hecho yo tengo, es cierto, tengo un taller y tengo mi casa y tengo yo dos medidores, se supone que yo tengo un medidor para lo que es la luz eléctrica de mi casa y la luz comercial. Empeñé mi pulsera porque llegaron a cortarla. Nomás se salió y llegaron a cortarla. Fui a empeñar mi pulsera y di quinientos pesos de la luz y aboné el agua. Entonces ya no la cortaron y me quedó ahorita, según nosotros nos quedaban quinientos pesos. Lo de siempre que prometen, prometen muchas cosas y buenas, hasta firman papeles. Ya ve que anduvo firmando en la campaña papeles de que no iba a aumentar las tortillas, la energía eléctrica y la gasolina y pues no, nada, nada cumplido. ¿Qué tienen que hacer ahora los jefes de familia para tener que cubrir estos pagos de primera necesidad y no verse afectados con su familia? Pues a veces hasta empeñar cosas, pedir prestado, pero se pone difícil. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Nada más de aguantar todo, nada más. ¿Y tienen que hacer alguna estrategia como jefes de familia, tener que disminuir algún consumo para que este recién? No ahorrarlo nada más, es lo único que puede hacer porque te van a rebajar, que te van a rebajar, vas a pagar lo que vas a pagar.